Muy buenas chavalada gente people, que tal como estamos? Bienvenidos al canal, yo soy Zemtex y esto es Ghost Recon Wildlands. Se está filtrando contenido que podría pertenecer a la actualización gratuita que incluirá el modo PvP del juego. Se trata de un conjunto de imágenes en diversos estados que darían una idea aproximada de los detalles de este modo de jugador contra jugador siempre y cuando la información sea correcta y se implemente de la manera que parece que lo hará. Ahora, evidentemente hay que tener en cuenta que esto ni tiene por qué ser lo único que se introduzca en el formato PvP ni el juego final tiene por qué parecerse en nada a lo que os comentaré a continuación. Es pura especulación lo que vais a ver ahora mismo. Lo que se ha descubierto es un modo de juego por equipos de 4 jugadores y con 5 clases a escoger. Asalto, Ingeniero, Explorador, Francotirador y Soporte. Esto es que una de las clases se sacrificaría por cada bando con todo lo que ello implica. Cada clase estaría sometida a ciertos rangos de armas y equipo, así como cualidades únicas que no tienen las otras clases. Las habilidades de cada clase también serían exclusivas y los gadgets y extras que podría llevar cada clase también serían únicos. Por otra parte, se han localizado imágenes que darían una idea muy aproximada del tamaño de los mapas. Y en este caso, hay que decir que o bien las imágenes engañan o bien estos mapas podrían incluir enemigos de inteligencia artificial controladas por la máquina. Porque de lo contrario, podría ser difícil que los dos bandos de jugadores se encontrasen con un tamaño tan grande de mapas. Finalmente, se han localizado imágenes con estadísticas de lo que parece ser el final de una partida e imágenes que servirían de fondo para ilustrar el sistema de menús y de creación de la partida entre otros. No hay más por ahora amigos, recordad que todavía no hay fecha para el lanzamiento de este modo PvP que será gratuito para todo el mundo y para todas las plataformas. Hasta entonces, columna de comentarios, como siempre a vuestra entera disposición, gracias por ver el vídeo y seguir esta serie, nos vemos otro rato, hasta ahora. ¡Gracias!